Hey que pedo bandita yo soy Drip del Gorila Soviético Este video se va a tratar de un tema que es rebuscado, que está muy trillado, que pues está expresado en varios videos tanto del canal como en muchos videos de todo youtube Pero es que es algo que no muchos tocan o que no he notado que toquen Es el mejorar a base de adquirir la experiencia con un compañero ¿A qué va esto? A que si tu intentas aprender por ti mismo está muy bien Pero teniendo un compañero con una habilidad igual o superior a la tuya aparentes mucho más y van a mejorar los dos bastante Vamos a ver como es esto Bueno todo ello se refiere a que si tu practicas a diario y dando un ejemplo el señor pato y yo lo hacemos todos los días El estar practicando tortugas, televisión, el estar construyendo uno contra el otro, un uno versus uno En cualquier tipo de enfrentamientos en el cual el adquiere un poco de experiencia mía y yo de el Pues vamos a mejorar muchísimo y esto pues busca mucha relación con la vida real Al final hablaremos un poquito de ello pero bueno enfocándolo a Fortnite Esto te ayudará bastante debido a que si tu sabes hacer algo y tu compañero otra cosa Por ejemplo pato es muy bueno construyendo, haciendo estrategias al mínimo tiempo Y yo soy bueno editando, tal vez atacando un poquito más agresivo de que pato Pues yo le podría enseñar la edición o en que se está equivocando si edita de una forma u otra O como atacar un poquito más agresivo Y él me enseña el construir, el editar, pero no editar de modo edición Sino el intentar transformar una construcción simple en una fortaleza muy muy resistente En varios pro tips ya les he enseñado el como una simple escalera les puede cubrir cualquier tipo de ataque Y pues son cosas que yo llegaba a ver pero pues nunca me imaginé poder hacerlas Por ejemplo los Knighties, él me enseñó a hacerlos, yo no sabía que era De hecho pues por ello aprendí a hacerlo, me dijo como era el hacer una tortuga El como moverme en una skirmish Pero también él aprendió de mí, pues disculpen por ese egocentrismo El hecho de que a veces hay que editar en ciertas partes, a veces es mejor esperar aquí que atacar de lleno O a veces es evitar atacar tan agresivo que pues te puede dar la win Pero bien, es un complemento de él y mío Debido a que pues si yo le enseño algo, él me enseña algo Y pues tú amigo, si lo practicas también con un compañero que pues tiene una habilidad igual o similar que la tuya Ya sea un poquito mayor, ya sea un poquito menor, te va a beneficiar bastante Pero de preferencia busca las personas que sean un poquito más expertas que tú Debido a que pues aprendes un poquillo más Y pues bueno, este es un punto bastante claro Y pues como les dije hace un rato Lo puedes manejar, lo puedes mover también a tu vida cotidiana Porque pues siempre vas a adquirir experiencia de una persona que tenga mayor conocimiento que tú Y pues va a ser muy benéfico para ti Entonces, si tú le echas ganas y esa persona tiene también ánimos a aprender de ti Ambos se benefician Porque suele pasar que una persona por no querer apoyarse de alguien más Nota esa desesperación debido a que los demás si lo intentan Varios jugadores profesionales De hecho, e inclusive me atrevería a decir que todos Practican con una persona que tiene una habilidad similar Para así mejorar bastante Y pues a pesar de que puedes aprender todo eso Estando en solitario, si es que tú prefieres estarlo así Te recomiendo encarecidamente que lo hagas con un compañero Debido a que puedes mejorar hasta el doble de veces más rápido Entonces, ese es como primer tip de las mejoras entre equipos, entre dúos Inclusive, se podría entrar escuadrón Pero se atorpecen un poco debido a que pues son un poquito más los movimientos No hay tanta coordinación entre cuatro que entre dos Que es uno a uno y así podrían hablarse detalladamente sobre los errores Sobre los beneficios, sobre las estrategias que podrían emplear Y pues bien, ese como primer punto Y como segundo punto que se puede manejar en tres aspectos Que más adelante les explicaré también Es el hecho de, en realidad eres bueno O en realidad esa persona es buena A la cual tú admiras, a la cual tú dices Ah, ese güey es el mejor de su colonia Pues mira, aquí hay algo muy importante a destacar Una persona que realmente es buena No es aquella que tiene 10 mil wins Obviamente, puede que sí Puede que sí las tenga y pues Ah, hay excepciones, ¿no? Porque hay veces en las cuales Hay muchos camperos Se esperan hasta al final de la partida para atacar Solamente saben atacar de una forma Solo spamean Solamente Solamente rebuscan un momento en el cual Vean debilitado a sus contrincantes Para decidirse estar una kill O la victoria Ese es un jugador que en realidad no es bueno Solamente es un oportunista, por así decirlo Ahora también está Aquellos que construyen como locos Ese jugador tampoco tiene por qué ser bueno Si esa persona se gasta la mitad de sus materiales Construyendo a lo tonto Disculpen la palabra Pero pues en realidad no hay necesidad de construir Pues realmente no es que demuestre ser bueno Solamente pues Es puro show Justamente eso va enlazado con el hecho de que Hay jugadores que editan Que mueven su cámara como maltes lunáticos Dan 360 grados 180 Con la patineta Con cualquier cosa Pero en realidad es un movimiento tan básico Que podrían hacerlo con la cámara estable Pero solamente hacen un pequeño mini show Para hacerlo ver como algo espectacular No es por ¿Cómo se le puede decir? Hacer de menos a Mongral Pero sí, él es un tipo de jugador como ellos Perdón Él es bastante bueno No hay que negarlo Pero si se dan cuenta Sus ediciones son un poco exageradas La cámara la mueve a morir Y pues las ediciones Ni se diga La verdad A veces se hacen un montón de movimientos Parece que tiembla su casa Por así decirlo Pero en realidad Otros jugadores Inclusive nosotros Como el Gorila Soviético Podemos igualar ese movimiento Esos movimientos Sin tanto espectáculo Como les digo No es minorizar al muchacho Al niño Pero pues sí Muchos jugadores son más Que nada show Y esa es otra cosa Un jugador Tampoco Pues debe de guiarse Simplemente por las wins Si tú tienes un hermano Pero tú sabes Que Aprendiste algo Del cabrón Que te acaba de ganar De la persona A la cual te acabas de matar Porque inclusive Si le ganas A una persona Por suerte Pues puedes aprender Bastante de eso Hay ocasiones Hay ocasiones En las cuales A muchos jugadores Buenísimos Los mata la tormenta O pues simplemente Se les sacaron Los materiales Y se cayeron Pero si tú vas adquiriendo Esa pequeña experiencia De a qué horas avanzar Cómo movilizarte El cómo tener Tu organizado Tu equipo De medicación Tus escudos Todo eso Vas a ser Un jugador Realmente bueno Es aquel Que pues va adquiriendo Experiencia De todos Y cada uno Y con ello Va a ese punto Porque he notado Que en los comentarios Seguido Ya sea por Twitch Ya sea por YouTube Comentan Que realmente No son buenos Pero hermano Un jugador Que realmente Tiene habilidad Pues lo demuestra Porque pues Si Está viendo Un ataque No sé De 5 personas De Todos contra todos Y solamente Espera A A que queden Sin vida Pues solamente Se ha demostrado Que es un campero Pero en cambio Si esa persona Va Se mete A A la refriega Y pues resulta Victorioso Ya sea por suerte O demás Al menos ya representó Ya adquirió Experiencia Ya demostró Que si puede Meterse A una pelea De ese tamaño Y salir victorioso Entonces El chiste aquí Hermano Es que no te sientas mal Porque llevas Una win O que si esa win Solamente tiene No sé 5 kills El hecho también Que una persona Lleve No sé 20 y tantas kills O que Lleve una racha De asesinatos No quiere decir Que sea buena Puede que sea suerte O puede también No hay que Menospreciarlo Que realmente sea bueno Solamente que Pues aclaré Esos momentos Porque he notado Que también llegan Muchos presuntuosos Diciendo Ah Mi racha Es de 30 y tantas kills Le preguntas Hermano Y como le hiciste Ah Pues fue en refriega Por equipos No Eso no cuenta No No vale la pena De Sentirse menor Por algo así Entonces Brody Tu solamente Juega Diviértete Si te sale una buena Partida o no Puede que sea tu día Nada más Y si es eso Solamente Descansa Deja de jugar Eso te lo Recomiendo Justamente Porque Si te estresas Porque te va mal Te va a ir mucho peor Entonces Descansa No se Deja unas horas Si quieres Déjalo para el día siguiente Y regresas a jugar Porque hay ocasiones En las cuales Solamente Es cuestión de Pues que ya estás cansado No tienes un buen día O cualquier cosa Y pues solamente Llegas a empeorarlo Con una sensación Tan negativa Como lo es El perder Porque pues Sientes que no eres bueno Entonces Pues ese es un segundo punto Que la verdad Muchos de ustedes No entienden Y pues Espero que con esto Ya les llegue un poquito más El mensaje Y pues chicos Si les gustó Este video La verdad Díganmelo Si no les gustó O quieren que hable De algo más También háganmelo saber Obviamente Con respeto Tanto para el Team Gorilla Como para mí Porque de repente Llega uno que otro Tóxico Pero ya no vale la pena Hablar de esos Entonces Si les ha gustado Díganme Y pues tal vez Les traiga contenido similar Les traiga un poquito Más de consejos O tal vez una anécdota Que pues Tenga que ver con el juego Que la mecánica De esta semana De estas semanas Mejor dicho Porque no sé Si vaya a durar Una o dos semanas Va a ser El platicarles El contarles Con un gameplay de fondo Sobre pues Tips O bien Cosillas Que nos hayan pasado En el juego Y pues Ya iremos cambiando Con cada semana Con cada cierto Tiempo Y pues bien chicos Si les gustó También Si quieren vernos A diario jugar Aquí abajo Va a estar Mi canal de Twitch Va a estar También el canal De Luigi Que también Me parece Que está siendo Extrema a diario Al igual que el de Pato Que se hace Cada que le da la gana Bueno no Pero si Están todos los canales Chicos Muchísimas gracias Yo soy Trip Del Gorila Soviético Bye bye Y no olvides Gastar tus pavos Con el código Gorila Soviético Nos apoyarían bastante Bye 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 Gracias.